Diana, he intentado contactar contigo. No quiero hablar contigo. Tienes que ver esto. El interés de ese hombre en mujeres jóvenes y heridas no es sano. ¿Jóvenes y heridas? Vas a ser una fiscal increíble, Diana. Estoy segura. Oye, todo irá bien. Han matado al director general de migración. Lo vi ayer. Quiero entrar en la investigación. Es imposible que seas objetiva. Necesito hacerlo. Parece una escarificación. Es como si le hubieran grabado algo. ¡Gracias!